Descansa frente a mi poema enfermo de la luz No busco las palabras, solo voy donde no fui Sonido ambiente en portugués se va Uh, el mar no está y no sé dónde vas a estar Borracho sin volumen, fotocopias del dolor Busqué miradas nuevas, exceso de información Sonido ambiente del mar Feró se va Uh, el mar no está y no sé dónde voy a estar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Todo lo vivido descansa en la espuma de las olas Busco en las canciones lo inexplicable de tu alma